Buenas, soy Raidrass y continuamos con Final Fantasy IX Y hoy sí, vamos a luchar contra el Giza Maluke Por aquí se puede pasar, ¿no? Pues tengo que dar toda la vuelta Y espero no luchar Venga, pues va Esta vez ya... ¿Qué me sale? Vale, pues esta vez ya lo tengo engullido Así que atacar con todos ¡A saco! Venga, venga, venga Espero que no me quiten mucho Venga, ya me ha pegado un golpe, 100 Para una poción fuera de la batalla Toma ahí, 18 Venga, que es para hoy Nada, pues cura, le he pegado 18 y se cura Tiene miedo de morir Venga Venga, venga Toma 300 200, ahí, ahí Muy bien, Kina Muy bien No me la líes Proteas Sobre el ataque Venga, que es para hoy Venga Venga, ya va a ver Cago en todo 99 también Toma En la cara Pega un bastonazo La muerta Venga, venga, venga La mía muerta Vale Gidamaluke Le afecta el electro El aire Y la habilidad mata pájaros Así que tener equipado Eso Yo lo tengo Pues no lo sé Voy a mirarlo Electro, sí Aire, supuestamente Es la habilidad de De gitán A ver La habilidad ¿Cómo puedo mirar Las habilidades De gitán Cuando está En modo Trance Y este tiene Matapájaros Este No Así que le voy a quedar Matapombis Pero matapájaros Si, no Si, si, si Si, no Si Vale Pues ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Miro A ver No puedo mirar Las habilidades Cuando entrar En trance Pues nada Espazo libre Quiero mirar A ver qué es Espérate, espérate No, no, no Voy a curarme Vale Este es el cura también Este también Ya está Venga, venga Ahora sí, ahora sí Ahora sí que empezamos El combate Le afecta matapájaros Electro y aire Que aire creo que es La habilidad de De gitán Cuando entra Cuando entra en trance Espazo libre Creo que es la primera Ese creo que es De efecto aire Me cago en todo Y eso es lo que le afecta Después hay un truquito ¿No? Para reventar Me voy Me voy Me voy Paso luchar contra Esto también Y esto Aquí 50 años Vale, el primer combate Que me escapo Venga ahí Seducción Pirarse Áspete Que no me lo haga Este, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale Vale Le voy a atacar Mientras Por si acaso Pirarse Creo que nos caen Giles Cuando haces pirarse Creo que te quedas Un poco sin Giles He perdido 49 Tampoco tanto Pero bueno El primer combate Que me escapo Soldado ¿Estáis bien? Freja Ten cuidado El Gizamaluque Ha caído bajo el control De estos extraños sujetos Está enloquecido Y empezamos Vale Lo primero Lo primero que hay que hacer Es tirarle Una Tienda de lona Al Gizamaluque ¿Por qué? Porque es como Medio zombie, ¿no? Entonces La tienda de lona Le afecta O sea Supuestamente No, espérate ¿Tienda de lona o una palancia? Ah, no me acuerdo A ver Una tienda de lona Una tienda de lona Así que tirar eso al principio Porque le cura vida Pero le puede provocar Estados alterados Como ceguera o mudez Y eso, vamos Viene que ni pintado Para la ocasión A ver Tienda de lona ¿Dónde está la tienda de lona? Artimaya Rayos X Para ver lo que tiene Que supuestamente Tiene elixir Tres picos Que ya conseguimos antes Y un bastón de hielo Para vivir Que eso nos vendrá Muy bien ¿Habéis esto? Le ha curado Le ha curado toda la vida Pero le ha puesto Estados alterados ¿Y esta qué hace? ¿Qué es lo que hace? ¿En qué nivel está? Nivel 16 Bastón de hielo Tres picos Y elixir Nivel 16 No es múltiplo de 3 Así que no le puedo bajar La defensa Pues nada Atacamos Vale Si le hacéis Magia Si le hacéis magia Os conterresta Con Con una Habilidad Silenciosa Para lanzaros Freno Hay Mudez ¿Pero dónde tengo el freno? Ahí está Voy a lanzar el freno Aunque me silencie Y esta Vamos a robarle Vamos a robarle Primero Fallo Pues nada Elixir Vale No puedes hablar No puedo hablar Ah no puedo hablar Porque Tiene mudez Entonces no me puedo hacer eso A ver A ver A ver A ver si puedo Freno A ver si puedo De suerte A ver ¿Y este qué tiene? Nada No tiene nada Toma y freno Fallo Pues nada Voy a acumular Con mi B Entonces B B Acumular Acumular a saco Voz silenciosa ¿Con quién? Con este ¿no? A ver ¿Qué se curaba? Esto ya no me acuerdo ¿Antes? ¿Con Libio? No ¿Hierva de Ego? ¿No? Sí A ver No has podido robar nada Pues nada Ah vale Que le he tirado Bueno Robar 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 Rápido ¿Esto qué hace? Calabazazo Invisible Voy a hacer invisible Ahí estamos No sé para qué es esto Pero voy a hacer invisible Venga Tres picos Venga Solo que me falta el bastón de hielo Para vivir Lo necesito Ahora me hago invisible Y supuestamente A esta no la atacan ¿No? O la atacan menos O algo así Eh Pero que están todos aquí Esperando Macho No puedo robar nada Tanto estoy esperando Piripiri 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 Venga 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 Róbale Bueno Castallazo Me ha metido No mete mucho La verdad Mete Lo justo No he podido robar nada Acumular Piripiri Piripiri Madre mía Le voy a meter un electro Que flipas Venga Falló 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 Hombre Tienes niebla Ahí Tienes Ceguera No puedo robar nada En serio En serio Me estás contando Ya no No puedo hablar Perfecto Porque Vamos Este es un trucazo Para que podamos robar El bastón de hielo Para vivir Macho Porque si no He estado media hora Y encima pegándolo ¿Sabes? Pues Este ya se ha quitado La invisibilidad Pues paso A ver A ver A ver Que estoy tardando mucho En robar ¿Vale? Falló Piripi Piripi Piripiri Piripiri Tiene 3.175 De vida Me cago en todo PM 502 Y nivel 16 Por si acaso Queréis saberlo O por lo menos Esto es lo que me dice En la guía Oficial ¿Sabes? Pero en la Uy va En la guía oficial No me dice Que tiene el bastón De hielo Cuidado No puedo robar Nada Que bien A ver Quiero que le peguen A gitán Para que aumente El trance Que creo que Puedo robar Más No sé si estoy seguro Que puedo robar Más Cuando estoy en trance Venga Joder Macho A ver Me cago en el bastón De hielo ¿Cómo hago Para que se lo robe Es que no puedo hacer nada Tengo que esperar ahí Es que el bastón de hielo Lo necesito Macho Lo necesito Porque aprendemos Hielo más Y es Perdón por esta Pequeña interrupción Lo han llamado Por teléfono Vale Pues nada No lo podemos robar Así Así somos Eso sí Cuando le meta un electro No sé cuántos Cuántos acumular máximos Podemos hacer Pero vamos Si estoy acumulando Allá saco Lo que estaba diciendo Que el bastón de hielo Lo necesitamos Para conseguir hielo más Que vamos Eso no viene Que ni pintado ahora En esta parte del juego Uy va eso Uy va eso A ver A ver A ver A ver Kina Kina Por el amor de Dios Que te vas a morir Estamos locos O que pase Función Función Vale Pues creo que A Kina La voy a poner En defensa Y ya está también Por si acaso ¿No? Depende Pero un castañazo Se está llevando La Kina ¿Eh? Nada Pues me curo otra vez Venga hombre Nada pues Nada Al fin Se lo he podido robar Después de un rato Pero bastante Rato ¿Sabes? Atacamos Más que negra Electro Y ya Este Venga Al final Se lo puedo robar Este Joder He estado un buen rato Por lo menos Cinco minutos Intentando robar A este creo que No lo podemos Encullir Voy a intentar Encullir A ver lo que me dice A ver cuando lo quito Electro No se cuantas veces He acumulado Pero Barbaridad 400 ¿En serio? Bot silenciosa Bueno por nada Este tiene que tener Antimudez Ya Al ser mago Tengo que tener Antimudez Con él Ya Me voy a atacar Que le den A ver lo que me dice No parece comestible Pues atacamos Con todos Top 300 Le he podido robar El bastón de hielo Madre mía Se va a hacer Todo fuerte Ahora mismo Estar a punto Morir Porque le quito 500 Y eso que tengo El sal de mariposas Si yo era el organics Flipas Toma a ver Cuanto quita 400 Ahí quina Ahí a saco Ya está Ya está Os recomiendo Que robéis El bastón de hielo Aunque tardéis Os lo recomiendo Muchísimo Eso hace que vivís Y se hará bastante Más fuerte En muy poco tiempo Y encima tendréis Hielo más Aquí ya Ya Ahora cuando terminemos Ya Tengo hielo más ¿Qué es eso? Efecto de estromata Zombies No subo nada más Vale Tienda de lona Perfecto La que hemos gastado Así que Bien Es algo extraordinario Que el ciudadano Que haya perdido El control El rey Está en peligro Vale a ver Ya podemos Movernos Supongo No ¿Qué pasa aquí? Ah Vale Puerta del sur Bastión fronterizo Cuando atravesemos Esta puerta Estaremos al fin En la axandría Vale Pues Después de matar Al Gizamaluk Que Hala Vaya una cara nueva ¿Qué has venido a hacer aquí? He venido a trabajar En la reparación De la puerta del sur He traído mis enseres personales Pues me han dicho Que me podría alojar aquí Tu ayuda nos vendrá bien Están trabajando en la puerta Desde aquel accidente Pero no terminan De repararla Tendré que inspeccionar Ese bulto ¿Y qué llevas? Es el reglamento ¿Sabes? Retrocede cinco o seis pasos ¿Quieres? Es el reglamento Detente ahí Lo siento Es el reglamento Tranquilita también Charlaré contigo Si quieres No hay nada Que pueda hacer Hemos reforzado La vigilancia En busca de un hombre Y a una chica ¿No les han visto Por camino? ¿Quién bien ¿Quién bien lo has atado? Dicen que la chica Es idéntica a Garnet La princesa más bella Que jamás haya tenido Alexandria Al fin he logrado abrirlo Lo que no entiendo Es cómo puede ser tan guapa Siendo hija de la reina Garnet ¿Qué? Habla Forastero ¿Qué es esa 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 cosa que huele a podrido ¿Estás chiflado? ¿Ha podrido? No lleva nada Que huele así Ah ¿Es eso que AT te repugna tanto? Son escurtidos De verdor ajisal Típicos de Lindrum No sé si lo he leído bien Tenéis que traer la cantidad Tal cantidad Tal cantidad Son mi comida favorita No puedo pasar un día sin ellos Vale, vale Puedes pasar Todos los fanáticos De esos encurtidos Dicen lo mismo Gracias en el nombre De la pri Eh, gem Ya, ya Ya la iba a liar, eh Ya la iba a liar El Steiner Con permiso Con permiso entonces Vale, pues a ver ¿Qué dice por aquí? Eh, sí Encuentra la camina de las andillas La estrategia Vale, vale Al lado del barril Examina el cofre De la izquierda Al fin estamos dentro de los muros En plan de la princesa Ha funcionado de maravilla Ahora A buscar un lugar oculto A las miradas indiscretas Aquel pasaje parece un buen lugar Pero esa joven Y ese muchacho estorban Vale Eh, tengo que dejar a la princesa A ver, vamos a mirar el equipo Vale Coraza de lino Protección Guantes de bronce Mata bichos Y sable de hierro Vale Creo que nos han dado una carta, ¿no? Matando al Gizamaluque Sí Eh, pues no Se supone que matando al Gizamaluque Conseguimos la carta de Mitrilo Ahí Carta de Mitrilo Una carta que se llama Sable de Mitrilo Pero se ve que no he tenido suerte Y no me lo han dejado Pues nada Por aquí parece que el equipo de este No 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 me ayuda mucho Pero No No, no, no A ver Hablamos con este Esta puerta está mal hecha Por eso se rompe a menudo Pero ya nadie usa el camino que baja la niebla ¿Para qué voy a repararla? Por eso le arreglo un poco la fachada Y así dura unos dos meses Jeje Por culpa tuya no hemos podido entrar No hemos podido entrar por aquí Cortarlo en dos Perdonarle la vida Un soldado debe saber contenerse Puedo elegir lo otro Pam, pam Uf A ver, aquí hay un cofre, ¿no? Aquí estamos La pala de Martina Muy buena para Daga Están pasando cosas raras Dicen que han visto fantasmas Y además ¿Por qué se habrá roto la puerta al sur? Los negocios se llevan mal Y tuvieron que vender la tienda Se llama Alteir Está aquí cerca Ahora es una tienda común y corriente Sin artículos mágicos Por aquí creo que no puedo subir ¿No? Todavía No puedo subir con estos Con estos cuestos Vale, a ver ¿Qué dice este? Veamos Dos unidades del tipo 3 Al juzgar por ese bulto Parece que has venido a trabajar aquí ¿Dónde está? Eh, en efecto Bienvenido Yo llegué hace apenas 5 meses Aquí en la puerta de Borden Soy jefe de máquinas Para Pero solo tengo un subordinado Es obrero que está ahí Mi contrato es por medio año Y el mes que viene Volverá al castillo Allí podré participar En la construcción De nuevo barco capaz De volar sin niebla Con un barco así Podremos viajar Fuera del continente De la niebla Sin temor a las bestias Que pueda haber Admiro mucho Al gran duque Cid Por sus logros técnicos Perdón Perdona Perdóneme Por hablar tanto Tengo algo que decirte ¿Cómo? ¿Que la puerta de la región Nebulinosa sigue rota? ¿A qué le ha pensado Que me podría engañar Por ser un jefe tan joven? Con permiso Ahora de voljar a esa chica Vale Pues la dejamos A ver No puedo creer Que la tienda de Jeff Haya creperado Yo estaba al otro lado De la montaña Y no sabía nada Darle ánimos Darle ánimos Ahora es demasiado tarde Pero tú no tienes la culpa ¿Y por qué estás Mirando para el otro lado? Es que me quiero decir Ya que has venido hasta aquí Aún Hay algo que puedas hacer Ah vale Ahora se gira Tiene razón Debo darle mi apoyo A este En este momento difícil La toma por saco Venga Gracias Vale pues Ya no hay más testigos A ver Dice que conseguimos esto Suficiente tareas Inadvertidas Vale vale Muy bien Nada Por aquí nada Vale Se supone que Ahora me voy por aquí Eh tú alto ahí Me da un salvo el conducto ¿No? ¿Qué me dice? Ven aquí ¿Quién es el Es el reglamento? Pude ir A ver Ah me muevo yo Vale Pero corre Me cago en tu madre Por nada Voy andando Está bien ahí No te muevas Hasta que te dé la señal Bien Ejem Para ir a la cima De la puerta del sur Hace falta un salvo conducto Lo pondré aquí Recógelo cuando me haya apartado Tú tienes la culpa Por llevar algo tan pestilente Bueno Aquí tienes Tu salvo conducto Vale Vamos a cogerlo Ah se coge solo Vale Salvo conducto Venga Venga vámonos A ese cofre Vamos a cogerlo No sé si podemos cogerlo ahora O es más adelante Ya lo veremos Alá Ejem Tontería Si todo fuera tan fácil En este mundo No existiría la desdicha Steiner ¿Ya puedo salir? Si si princesa Vale Vigila los alrededores Si si princesa ¿Se ha hallado o qué? Ah Que agradable Es respirar el aire fresco Ya no soportaba ese loco Aún sigue vigilando Aprovecharé Para cambiarme Ah No me ha dejado Eligir el otro lado A ver lo que hubiera pasado Me cago en todo Ya está bien Steiner Oh princesa Steiner Eh Ah Señorita Daga Me llamarás así Hasta que Atravesamos la puerta del sur Y lleguemos a Treno Y nada de hacer la Veina Veina Si perdón También he de pensar En cómo llegar a Treno Y volver al castillo Bien en marcha Vale ¿Me puedo equipar ya? Oh Una poción Un cofre ahí Que creo que es una poción Ese carro nos llevará Hasta la cima ¿verdad? Detrás de la cima Comienza el territorio De Alexandria ¿verdad? Hemos llegado hasta aquí Sin la ayuda de Yidan Ja ja Ese sujeto no es más Que una molestia para vos Vale a ver Equipo Ahora si Equipo de esta Vamos a elegirle La pala de Martina Y sombrero No me sube nada Así que no le voy a equipar nada Porque después Es mejor para vosotros ¿No? Brazar de cristal Creo que sí se lo voy a quitar Porque como esta Aún no voy a subir nivel Creo Exacto Para que el brazar de cristal Se lo quede otro Traje de seda Como veis Diploma médico Escudo Esto viene que ni pintado A esta Pero como no va a subir ahora Todavía Se lo dejamos Y ya está Remedios Eh cuidado Una poción Ya que estamos aquí ¿Por qué no compramos remedios? Venga va Remedios ¿Qué se le ofrece? Poción Tengo 28 Así que voy a comprarme 500 1000 Vale Voy a comprar Ahí está 1450 A ver Espérate El otro Vale 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 Y a ver este Mogred Quisiera que le entregaras En una carta A aceptar ¿Qué haces cubo? Fala y una carta No por nada No sé cuánto llevo De vídeos Sinceramente Voy a hablar con este La puerta del sur Es inmensa Ocupa toda una montaña Si quieres saber Dónde estás Mira ese cartel A ver Señorita Daga Hemos pasado Por la puerta de Borden Y ahora estamos En la estación Borden Del lado del Inglum La puerta del sur Se encuentra en el territorio Del Inglum Pero En cuanto Cuando hayamos cruzado Los montes a Erbs Estaremos en un suelo Alexandrino Este es nuestro destino La puerta de Treno Desde allí llegaremos Sin dificultar A la ciudad de la nobleza Treno Vale pues Ya podemos irnos ¿No? Venga vamos Si Muy bien Muéstrate tu salvoconducto Aquí tiene Todo en orden Como hay pocos pasajeros Puedo ajustar el horario A tu gusto Quiero salir ahora A bordo entonces Ya salimos ¿Dónde va el asiento? Aquí Sentémonos aquí Espera un momento Que ya salimos Espera espera Uf Menos mal que he llegado a tiempo Gracias por lo de hace un rato No Gracias a ti En marcha Se queda ahí de pie Me siento algo Faticada Es natural El viaje desde Lindblum No ha sido nada fácil La lucha con los monstruos Cuando los habéis axulado Con vuestra magia blanca Vuestra firme actitud Frente a aquel Bouni insolente En el bosque de los chocobos Y sobre todo El brillante plan De los encurtidos Vuestra pulgaz Pujanza No ha dejado de sorprenderme Princesa Steiner No me llames así Perdón Tendré más cuidado Yo también me equivocaba Cuando empecé a hablar Como me enseñó Jitán Ese sujeto es un maleducado Un bruto Sí señor Caprichoso Además Hay que reconocer Que es valiente como pocos Pero La manera en que se os dirige Es una total Falta de respeto Se respira mucho mejor Estando lejos de él Tranquilos Steiner Que Jitán Te revienta la cabeza ¿Podéis levantaros? Freja No te preocupes por mí Se habla Burmecia A nuestra Burmecia Otro soldado caído ¿Quién es el canalla Que ha atacado Burmecia? Vamos Ahora sí que sí A ver cómo está el asunto Equipo de BB Claro que sí Bastón de hielo ¿Qué te parece? Y encima subimos el freno Más rápidamente Antiveneno Nada Antipiedra Y este nada A ver ¿Para quién era el Barzal del Cristal? Para Jitán Para que suba Las estadísticas un poco más rápido ¿No? O menos si es mejor El Barzal del Cristal O la manilla de cuero Barzal del Cristal Me sube más la evasión física Y la evasión mágica Me baja la espíritu Pero bueno Y a ver Que quería mirar un momento Quería mirar una cosa ¿Este cuánto me sube? Ah, me baja la Vale, vale El ataque físico ¿Me sube el ataque físico? ¿Y por qué no me sube la magia? Meh, meh Vale, vamos a mirar estos Eh, eh ¿Qué es eso? Organics Ven aquí Ven aquí Organics Mata zombies Roba guiles Este ya estaba Este nada Vale A ver este Mata pájaros Mata pájaros Mata zombies Mata bichos Ahí estamos What is my trio? Uy Nivel más Queda un combate Y ya me cambiaría esto, eh Bueno, no me lo cambiaría Porque no tengo nada de mejor Jabalina No tengo nada de mejor A ver esto Efecto extra Vale Efecto extra Nada Tres picos Defensa mágica Me baja la espíritu A ver, a ver, a ver Aumenta el poder de los ataques Con elemento frío Hostia, se lo pongo A este flipper Ah, ya lo tiene Madre mía Pues con hielo más Vamos a reventar cabezas, eh Vale, pues nada No sé si ponerle Tres picos a esta Vamos a mirar antes esto Para hacer nada Peto de bronce Nada Y hebilla de cristal Se lo puedo quitar Para enseñárselo a quien A este No, creo que este ya tenía antiveneno, ¿no? Sí Pues lo dejamos por ahí Bueno, espérate Esto que al final se lo cambio o no Sí Venga Bueno, pues voy a hacer aquí un pequeño corte Para mirar que tiempo tengo de vídeo Así que Ah, nos vemos en un momentico Bueno, pues ya estamos por aquí Sin querer me he movido hasta aquí Porque Me va solo el mando a veces Y bueno, vamos a mirar A conseguir con Kina Todas las magias Que podamos conseguir por aquí fuera Creo Y ya la siguiente parte Quiero ir a por A por Burmecia Así que vamos a ver Vale, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Este va a hacer Defensa Y engullir Hombre y rectil Artimaña ¿Eso qué es? ¿Despierta al puerto oculto de las armas del lado? ¿Qué hace ese? ¿Qué hace ese? Vale Rayos X Rayos X Salto Ahí está Debo editarlo más Pues nada A ver Me están tocando los cojones Este se está defendiendo por ahora Así que nada A ver, a ver, a ver Tiendalona Genman bruto Tiendalona y genman bruto estos Los homen reptil 27 Pues no me ha quitado nada Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con Kina Cuidado con Kina Cuidado con Kina Piri, piri, piri Vale, vale Engullir Ahora sí, engullir Si no me lo engullo Me voy a cagar en todo Voy a saltar contra este Es que si ataco Con este Me lo cargo Venga Venga Venga, 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 venga Engullimos Te voy a editarlo más En serio Madre mía Corre, corre, corre Freja No, no bajes Freja Freja no bajes Freja Ostia, cinto Le he quitado Ciento Catorce Madre mía O lo he visto mal O viví Han metido de lo lindo Nivel más Piri, piri Nivel más Creo que no tenía nada Para equiparme Creo No No Y a ver Habilidades de este Pues nada Vale, continuamos A ver Va para este Porque se me supe para arriba Ahí estamos Ahí está Burmecia Que no vamos a ir por aquí Vamos a ir por aquí Vamos por aquí Que quiero Conseguir una Una habilidad Vamos Navaja blanca Hay magia azul Para Kina Nada, pues este combate Me han salido dos esqueletos Para que lo sepáis Piri 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 Venga, venga Vamos por aquí Tiri Piri 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 Ahí estamos A ver si esta vez Lo puedo capturar Venga Engullir Mejor dicho Voy a atacar Con los tres O no Si Voy a atacar Engullir A ver si con los tres Es que le quito bastante Con Jetan Coraza Se aumenta la defensa O Coraza es Para Vale, si Es defensa física Coraza es defensa física Vamos a atacar al otro Se ve fatal Yam Pues nada No aprendemos nada Del hombre reptil Para que lo sepáis Pues nada Coraza Que cabrón Venga, venga, venga A ver si me metes lo tuyo Ahí estamos 168 Muy bien Vale, vale Perfecto Freno Hemos aprendido Freno Y creo que lo dejamos así Porque creo que no tiene nada Dampoco Nada Y mejor este Que aumenta la magia Aumenta los ataques De poder De hielo ¿Qué voy a hacer yo? Ah, sí, curarme A 400 Venga A ver, quiero mirar una cosa Habilidades de Quina Vale, vale A ver, a ver, a ver Equipo ¿Quién tiene? Este Lo tiene este Antisueño Puf Le queda muchísimo Tengo que escribírmelo con todos Antisueño Ya veremos Por qué más adelante Espero que no escribírmelo todo A todos con el antisueño Así que seguramente La parte Siguiente Veremos Cómo matar a los Grandragones Bueno, lo que estaba diciendo Que me he quedado aquí callado Que la siguiente parte Seguramente Habré subido Bastante nivel Porque quiero tener Antisueño Con todos Seguimos con dos esqueletos más En el combate anterior Eran dos reptiles Dos hombres reptil De esos Y bueno, a ver A ver, a ver Que no me dejan Terminar las frases Quiero aprender Antisueño Con todos ¿Por qué? Porque hay una habilidad Que ya lo veremos Por aquí A ver si me deja A ver si me sale Dos esqueletos más Venga Y antipiedra Antipiedra Creo que se lo puedo quitar ya, ¿no? Para que se lo ponga otro A ver, a ver, a ver Antipiedra Espérate, creo que Creo que este ya tiene Antipiedra, ¿no? A ver, a ver Sí Y a este no me lo puedo equipar Pues nada Y este ya lo tiene también, ¿no? Este era el primero Antipiedra ahí Pero espérate A ver, a ver A ver Equipo Me voy a poner esto Esto Que me sube más Por ahora Aquí están, aquí están Las ninfas Que con estas Vamos a aprender una habilidad nueva Y voy a intentar Que no me la lien Antipiedra, radios X Venga Lo primero, lo primero Vamos a atacar con esta Y esta por ahora no Voy a atacar también a la ninfa Y engullir Ultra poción Gemma un bruto No sé si había algo más Oh, hierro del eco ¿Qué haces? Dulces sueños Eso es lo que quiero aprender Dulces sueños Lo malo es que me la van a liar Tengo antisueños ¿Con cuántos? Con titán Duerme todo el mundo Menos a titán Y me lo cargo un golpe Ah, que bien Ha sido letal Pero, joder Hierro del eco Venga Eh, ¿y ahora qué? ¿Cómo he despierto aquel? Vamos a despertar Entonces Joder Locura Es que antisueño Necesito Vamos a ver lo que Vamos a robarle Y vamos a atacar con esta A ver si no me lo cargo De un golpe Para el siguiente turno Para el siguiente combate Ah, no Vale, vale Perfecto Piro más Qué bien Madre mía Vamos a curar Oh Este ya Se ha levantado Poción Afrique Engullir Corre Engulle 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 Antes que haga otra vez Dulces sueños Te cago en todo Va, pues nada Viví Ah, menos mal Piro más Sabes, me alegro Que haga Piro más Espero, espero, espero Voy a robarle Engulle Jitán Cúrate, cúrale Jitán Cúrale Jitán Engulle 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 Así que Por lo menos Quiero decir Ahora Para poder matarlo Ahora Antimolestia ¿Eso qué es? Antimolestia Vamos a mirar Pura el estado Molestia Ah, bien ¿Y ese estado? No me acuerdo cuál es Te lo digo en serio Campana Jitán El café moca Título del cazador Y servoconducto Vale, equipo Creo que he subido algo Y no sé el que es Mata zombies Nada Eh, prefiero Esto, ¿no? Defensa mágica Siete y ocho Vale, esto nada Tampoco 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 Esto ya, mira Ha subido Mata bichos Mata pájaro Ahí va, mata pájaros Este tiene más Y este nada Roba Eh, esto se lo puedo poner a aquel, ¿no? Guiles más Y roba guiles O ya lo tiene Creo que ya lo tiene, ¿no? Seguramente A ver Eh, pues no, no tiene No lo tiene No lo tiene La bufanda amarilla no lo tiene Roba guiles Qué raro No, nada Vale, lo dejamos así Ahora sí Voy a llamar A mi chocobo Primero me voy a curar Eh, otro más aquí Otro más aquí Otro más por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Venga Y a ver, a ver, a ver Chocobo, chocobo ¿Dónde está? ¡Uy! Y ahora sí que sí Despedimos el vídeo Aquí Porque voy a subir de nivel Y si me sale algún enemigo nuevo Pues en la siguiente parte Pues intentar engullirlo Y a ver si conseguimos alguna habilidad más Porque dulce el sueño Es para luchar contra el dragón Quiero tener a todos Con antisueño Porque duerme a todos Luce el combate A los míos Y a los enemigos Entonces yo tengo a todos Antisueño Y no se duerme ninguno Y solo que se dormiría el dragón Y como con la magia Hielo más Que es lo que le afecta el dragón Le afecta el hielo Y hemos robado el bastón De hielo Con hielo más Pues le hacemos hielo más Y no se despierta nunca Y eso es mi truco Y ya lo veréis En la siguiente parte Seguramente Porque ahora me voy a poner a entrenar A saco Para conseguir Antisueño con todos Y bueno Lo dejo por aquí Por si acaso me entra el venazo Y me voy a curar con una tienda de lona Así que voy a entrenar aquí Bájate de aquí Ahí estamos Dadle a like si os ha gustado Comentad lo que queráis Y suscribíos que es gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego